Madres y padres de niños fallecidos durante el incendio en la guardería ABC pidieron justicia al presidente Andrés Manuel López Obrador, a tres meses de cumplirse 10 años de los hechos en que fallecieron 49 menores. Mediante un comunicado, la Asociación Civil Movimiento por la Justicia 5 de junio manifestó que desde su triunfo en las elecciones presidenciales de julio de 2018 sentimos esperanza de que la justicia se visualizará hacia nuestra lucha. A casi 10 años de la tragedia en la que otros menores resultaron lesionados, anotaron, desde aquel día iniciamos una lucha en busca de justicia que hasta la fecha el Estado mexicano nos ha negado. En el documento emitido este sábado en que el mandatario nacional visita Sonora, agregaron que han notado que el gobierno federal da muestras de solidaridad ante muchas causas. Indicaron que al momento ninguna persona está en la cárcel pagando por este crimen, ni particulares ni funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno. Agregaron que su lucha continúa hasta lograr justicia, esperamos que nuestros esfuerzos vayan acompañados por los de su gobierno y así sentar precedente del cambio que tanto espera y merece nuestro pueblo. El actual gobierno federal ofrecerá una disculpa pública a los padres de los 49 niños que fallecieron en el incendio de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, el 5 de junio de 2009, informó Germán Martínez Cázares, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS. Con parecer ante comisiones del Senado de la República, adelantó que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ofrecerá en breve una disculpa pública por dicha tragedia, por lo que la Secretaría de Gobernación Segov, ya analiza dicha solicitud. Aseveró que luego de esta tragedia, en el IMSS no se pondrá en riesgo a ninguno de los menores de edad que acuden a sus guarderías, y que ante el ajuste presupuesta a las estancias infantiles, el Seguro Social evaluará en cuáles guarderías tiene cupo, pero sin poner en riesgo a los menores de edad. Yo no voy a poner en riesgo a ningún niño que entra a nuestras guarderías, que tiene que ver con Hermosillo, con ese dolor de hace 10 años, en que el primero restablecimos los servicios. Segundo, solicitamos a la Suprema Corte de Justicia se resuelvan los asuntos, aunque no somos parte, penales e indemnizatorios, y tercero, iniciamos los trámites, el IMSS ante la Secretaría de Gobernación para ofrecer una disculpa pública por lo de la guardería ABC, comentó.